Chocolata 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 Queremos un mundo de chocolate Y ahora todos juntos podemos gritar Si el chocolate es malo Si el chocolate es malo La guerra que será Y usa nuestra boca Perfuma no ha servido El chocolate blanco Y yo no lo he pedido Me gusta el caramelo También el bocón El helado de grimo Chocolata Chocolata Queremos un mundo de chocolate Y ahora todos juntos podemos gritar Queremos chocolate Queremos chocolate Y también tu amistad